bueno son estamos entre los 100 y 105 metros acabamos de hacer un grupo con el 18 grain muy bueno y directamente hemos pintado la chapa y vamos a hacer un grupo en la amarilla porque la blanca la hemos utilizado para ver un poco cómo estaba pegando el visor con este balín entonces no hemos cambiado nada de configuración de la de la carabina simplemente un poco lo que es la torreta vale vamos a pasar de tirar el 18 grain a el 23 grain el slug el subcalibre 217 y y y y y y y y y Se les veía casi a donde he apuntado. No, muy bien. Es que hace aire. Ahora os voy a mostrar la cinta. Que no has tocado nada, tío. ¿Eh? Que no has tocado nada. Hay configuración. Tío, ¿a dónde estás apuntando, tío? A ver. A ver, más, más no va. Más cinco, ¿no? Sí. Seis. Voy a parar, ¿no? Vamos a verlo. Espérate, antes de nada os quiero enseñar el viento que hace, ¿vale? Que hace aire. O sea que... Corto aquí. Me va diciendo el amigo... El amigo Nono, que es el propietario de la carabina, que está muy contento con el cambio de la Catrana aquí a esta Cray. Ahora, si acaso le hago una entrevista, lo siento y... Jejeje. 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 Oye, ¿cuáles son sus impresiones con...? Jejeje. Jejeje. Es una maravilla. Es una maravilla porque es que pasa de tirar, como el último grupo que hemos hecho, el 18 grain, un diábolo, a disparar un 23 grain con la misma configuración, sin tocar nada. Solamente la torreta un poco para corregir el punto de impacto y tirar el slug. Pasa de un diablo a un slug con un poquito de aire, con un poquito de aire y agrupando así de bien. Es que es una maravilla. El 21 grain, ¿no? Claro. El rediseñado es el que no hemos probado todavía a esta distancia. Pero bueno. Bueno, pues aquí, como estáis viendo hace aire, ¿vale? Y aquí, pues... Os enseño... ¡Uy, coño, que me caigo! ¡Hostia! Han sido ocho tiros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo estoy viendo siete ahí. Pero no sé si han sido ocho. Aquí creo que hay dos, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Luego en el vídeo se verá. En el vídeo se verá. En el vídeo se verá. No sé si está la primera por aquí. Ya tengo por aquí la moneda. De un céntimo. Lo que pasa es que... ¡Ay! ¿Vale? Ha sido un céntimo. Una moneda muy chiquitita. No tienes tú ahí nada, ¿no? No, no, no. De cinco céntimos. Tenéis una por aquí de cinco. Quiero me echar. De cinco céntimos. Pero no sé dónde de cojones está. Bueno, ya está. Da igual. Para que vosotros veáis un poco... El... El... El grupo. A excepción de este, que es el que se ha marchado. Los otros siete tiros están... Muy... Muy cerrados. Muy cerrados. Así que nada. Súper contentos, macho. Sobre todo él. Jeje. Venga. Hasta luego. Apto lo lepo. El Espíritu al Niño. El Espíritu al Niño. Cuоче, un algo de loco. Cuentemente lo más. Lo lepo.